Solo porque ella es sobrina de Don Roberto, el amiguito suyo, usted le cajuetea todo. Ya le dije a usted que no tenía por qué estar practicando aquí en la sala, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Acrobatamán. Él es el villano más odiado de toda la ciudad. Acrobatamán. Aprendí la lección. Sí, ya, ya es buena persona. Por eso está aquí, para que madure. Y aquí las reglas las pongo yo. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.